Cuéstate. Si me va a pasar, es normal. Tengo que fumar. Bajo por una cajetilla rápido. Y regreso. ¿Sabes si vino Gustavo? ¿Por aquí? Estoy bien preocupada. Una mujer nunca termina de conocer a su marido. ¿Por qué me ves así? Tu cabello. Ah, sí. Yo sé llorar muy bien. Y de eso se trata tu negocio, las vulnerarias de llorar. Pues soy la mejor familia. ¿A quién le lloras? ¿Se te murió alguien? Perdiste algo. Te dejó alguien. ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa? Que soy una mujer desesperada. Buscando el amor de su vida. Está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Gracias.